¡Chao! De izquierda, de izquierda, de izquierda Y luego derecha Tengo enfrente de un banco y es la gasolinera Si tú ahora es la gasolinera Pues tienes que ir al fondo ¡Claro! Gasolinera, gasolinera ¿Cállate al fondo? ¿Cómo? ¿Qué? Literalmente mi casa está sola Acá, acá, acá Ahí está, ahí está, ahí está Os estoy dando permiso chicos, por cierto Aseguradme que podéis abrir y cerrar la puerta ¿Vamos a ver? ¿Dónde? La gasolinera y pa'l fondo A ver, a ver, a ver A ver, estoy en la gasolinera Hay un pequeño tiroteo ¿Un pequeño? Sí, bueno, pero eso es lo normal en Ohio Como siempre Vete, vete hacia la montaña rusa Hacia la montaña rusa Eh, 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 eh Que tenemos, tenemos bloquea puertas, tú Sí Enseñarle, claro Enseñarle a Luna, que anda ¿Dónde? ¿Qué pasa? Eh, voy a por ella ¿Voy para allá? Sí, por favor Y que una escopeta que no tiene munición Aquí ya tengo Vamos Lobos, los dos, los dos Buscarla y... ¿Tú sabes para dónde es? Vale, el tiroteo... Ahí se ha matado gente ¿Dónde hay un tiroteo? ¡Hostias! ¡Para atrás! 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 ¡Sam! ¡What! ¿Estás... Ah... ¡Uhh! ¿Qué era esto? Está armado. ¡Ay! ¡Córre, corre! ¡Córre, corre! ¡Mate! ¡Vé, sim... ¡We want to talk! Voy a matar, ¿sabes? ¡Le metas de ''talk'! ¡We want...! ¡Noff! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me roba le! ¿Mata? ¡Woohoo! ¿Pero que tú robaste? Trabajo, me encontré una casa, muy grande. Me ha matao, me ha matao, me ha matao. ¿Dónde estáis? Ah, va, policía, hay que ir a por la policía, me ha matao. Yo ahora estoy trabajando en una hamburguesería. Yo voy a robarme una tienda de móviles. No, estoy delicado a romanía, tío. Voy a probarlo. ¡Un táser, un táser! Que trabajan un montón de cosas. ¿Los demás que robamos? Sí. ¿Cuánto dinero tiene la que trabajo? Muy poco. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Eh, seiscientos. Dos millos. Me gusta robar. ¡He escapado! ¡He escapado de la comisaría! ¡He escapado de la comisaría! ¡Escapado de la comisaría! ¡Escapado de la comisaría! He entrado y he salido escalando, literalmente. Escúchenme, que eso no eran policías, eh. ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué? Dale, dale, dale pa'lante, dale pa'lante. Vale, yo voy... Sí, claro que voy pa'lante. Como voy a pa' atrás muero. ¡Ayuda! ¿Cómo que ayudas? ¿Dónde estás? Atrás. ¿Cómo? Ah, hola. Vale, corre, 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 corre. Que los de detrás son los que me quieren muerto. Que me ha metido dos tiros. ¡Corre más rápido! Que, pero, ¿por a qué? Por ahí no eres. Hola, hola. Pero si lo importante es darle aquí nada a los otros. Hola. Hola, buenas tardes. Si encontráis una hamburguesería, eh... Es mi... Donde trabajo ahora. Lo... Sí, yo sé dónde estás. Es que estamos en casa de casa. ¿Sabéis? Yo soy... Eh... ¿Sabéis las típicas series estas donde son todos delincuentes, pero luego está la típica que trabaja, eh... En plan... De bien... Y le ponen un dedo encima y aparecen todo? Pues como menos, sí. Como que está haciendo un poco como... Muy... Muy tan excitada, ¿no? Espera. Kumi, ¿por qué? ¿Por qué los... ¿Por qué las cajas están rotas? ¿Qué has hecho? No, no digo... A ver, no... No lo digo por nada. Porque la que le está metiendo, ostia, el cajero de fuera soy yo. Hazlo. Sé feliz. A mí solo me han contratado para limpiar. Ah, bueno. Bueno, entonces... Que... Que te roban. Te... Te vienen a robar. Vamos para allá. Que roben. Que sean felices. Yo lo digo. A mí me siguen pagando igual. A ver, ahí tienes razón. Y yo que se... Que se ha robado las cajas enteras. Madre mía. Y ya no hay cajas ahí dentro. Gente... He de decir que he pecado, eh. Pero bueno. No sé. Gente, no sé cómo lo he hecho. Gente. No sé cómo lo he hecho. Pero estoy en la feria. Ah, sí. Yo también. ¿Cómo? Estoy en la feria. ¿En la feria? ¿En la feria? Sí. Voy. Voy. Yo es que llego sin querer. Yo no sé cómo lo hago. Pero siempre llego ahí. Ay, ay, ay. Siempre llegas a la feria. No sé. A lo mejor es que soy un mono de feria. Pero yo un poco payaso sí que soy. Me pregunto si... En el hospital. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Hey, hay que hacer arroz por aquí. Hay una puta mierda. Hay cosas para comprar. No, sí, sí, sí. Hay que hacer arroz. Ah, pues vamos a robar. Ah, bueno. Pero... Entra una feria. Entra una feria. He entrado una feria. Hay que hacer arroz. Puta. Ah, pero no he pedido un palazo. Que no te da a ti. Que no te estoy dando. Que no te estoy dando. Que no, que no te estoy dando. Ahora sí. Ah, hijo de puta. No estoy No estoy No estoy Yo voy a hacer los pales Pero yo tampoco estoy No estoy Entra un momentito en la feria, vea como no estoy No estoy Entra un momentito, que para nada te voy a meter un tolpechito No estoy Te aseguro que no estoy No estoy No, que va para nada Abre Abre la puerta Estoy viviendo una verdadera historia de terror ¿Por qué? Porque estoy en el hospital Y hay unos señores ¡Echamos en la fuerza! Vamos Oye, yo quiero munición Abre Esto así no se abre, ¿no? No, me da que no ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Dónde? Estoy yendo Estoy de camino ¡Hopital, hospital! ¡Marcador! ¡Al médico! Caldo, 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 caldo Caldo, caldo, caldo Yo tengo que ir a pata porque he perdido el patinete Pero bueno ¿Dónde estás? Estaba en la planta de arriba cuando me ha disparado No, coño No, coño, ¿dónde estás tú? Ah, yo dentro de los pies Hola, hola, hola Vámonos, vámonos Sí, no se puede trabajar aquí No se puede trabajar aquí, no me interesa Hasta luego Eloi, vas a... Vas a 50 por hora, eh Fuera bromas Vos rapidísimo, cabrón Aquí tampoco se puede trabajar ¿Dónde estáis? A por él, a por él, a por él A por él, arriba Donelone, Donelone Eloi, sígueme Entro yo primero, entro yo primero Go, 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 go Le piso ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa, hijo de puta? Eh, hijo de puta Eh, hijo de puta He de decir que se le roba hasta la poli A ver, este arma me la he comprado yo ¡Eh, eh, eh! Ese va por patas Ese va por patas Pero Isabel lo perde todo Que esos ahí no eran polis Eran gente que habían hecho exactamente lo mismo que nosotros Solo que entrando por el techo ¿Sabes? Le taseo, le taseo Una polla, taseo Vale, no ¿Dónde estáis? En la tienda de móviles Coño, pues ya aprovecho y me robo un móvil mejor No puedes, tienes que comprarlos Con los rabos he dicho Le mete una, hostieta Dane un mil pavos el puto móvil Hostia Si es que te digo, tampoco estoy tan mal A ver, es muy simple Tampoco Eh, 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 el arcade, el arcade ¿Cómo va? Ay, 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 ay Me voy a trabajar a la cafetería A ver si hay Mi dinero Mi dinero Si es que te digo, voy a trabajar contigo Tienes razón No se puede jugar aquí Tienes razón Me he llevado por la mala vida Ya no más ¿Dónde? Oh Coño, dinero No se Ya, ya no vuelvo a ir a la mala vida Luego a lo... Luego a lo... Luego a lo... Ya no vuelvo Uy, dinero Bueno, ahora sí Vale Ahora... Se robó, Mako Perdón Es que me tropecé Es la costumbre, perdón Como... ¿No podemos robar esto? ¿Qué? Te saldrá basura Y tienes que ir recogiendo ¿Un mil pavos cuesta eso? De puta madre Como agarran la servilleta La tienda de bolis Es un... Es un carero de mierda, eh Si, eh... El Ikea no... No sirve el Ikea No, eh... Un chico pa' apuñalar a la rostra ¿Me cubres un momento que tengo que ir al baño? ¿Qué? ¿Ocho mil pavos una mesa? Espico su idioma Pero no quiero explicarlo ahora Uh, ha hecho de noche Me robó la gasolinera Me robó el banco otra vez Me robó el banco Bueno... La gasolinera ya se me la ha robado ¿Dónde estaba el banco? No lo sé No lo sé Vale, mira Yo necesito una pistolita o algo así Yo voy armado hasta los dientes y estoy trabajando por lo legal No es que hayas perdido el mono patín Es que... No lo tendrás en el inventar En el final lo tienes que tener en el inventar igualdad No, pero cuando te matas lo pierdes Vale, vale, te he matado Que bien Claro, claro El taser no... no sirve, eh A ver, tiene que ser de cerca, cabrón Escúchame, escúchame Ventanal ¿Te has caído la ventana? No sé Tú qué sé, que las balas rebotan No te vas una granada o algo, macho Luna, tiene una granada ¿Pues sí? Es que creo que ya se han robado el banco, eh Pues vamos al banco O sea, que ya se la han robado Entonces... Habrá que esperar Pero este... Me parece una mitad sin que contarme Bonita ¿Dónde podemos ir? Corre, que no... No sigue el azul Eloy, Eloy Embuscada, embuscada Bueno... Pues no... Le sabe... Le sabe al rey de luna Con apoyo No Tu, 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 tu... Que se ha cargado esta mujer ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sé cómo puedo comprar balas ¿Cómo? Que tengo 4.500 euros Vas a la almería Y compras... Como... Haces como si compraras la pistola Que... Vale Necesites las balas Y después te da las balas Vale Detrás también La pistola te da las balas ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Me ha mirado mal! ¡Este también me ha mirado mal! ¡Ey! Ya estoy... Ya estoy viva ¡Hola! 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 ¡Hostiaaa! ¡Lovos! ¡Sageo! ¿Qué? ¡Chupa! ¡Pisee! ¡Chupa! ¿Qué? Si quieres... Delinquir... Delinque ¿Qué hace? Si... Estas cerca tuyo ha hecho que delinquiese, de hecho He cometido... He cometido... He cometido... He cometido ya un asesinato ¿Cómo? Porque... Porque te han intentado matar a ti Y entonces yo he matado a la persona que te ha ido a matar a ti Entonces... No... No... No ves... Si ya hemos matado a 15 Si... Mi... Mi vida está un poco... No... No ves que literalmente estás en la mierda Pues... Es por eso... ¿Dónde estáis? Trabajando... ¿Dónde? Si... Cobra... 1.500... 2.000... Por hora jugada... Por... Por... Por hora jugada... O sea... Me parece bien... Por hora de la vida real... De la vida real... O sea... Si... Si... Si la econom... Si la economía se adapta bien... O sea... Está bien... Es que antes cobraba... El jefe de policía... Que iba a cobrar... 500... Ya... Por eso digo... Que si se adapta... Está bien... Uy... Puños americanos... Y es que en verdad... Todo está adaptado... Al... Sistema de... Estados Unidos... Y... Los coches valen una pasta... Claro... Pero... O sea... Esta gente... Ese me ha mirado mal... Pregunta seria... No, no, no... Que me ha mirado... Ehm... Si... Disparale... Yo le tengo... Le tengo... Le taseo... Le taseo... Que error la Glock eh... Ay... No tengo las balas... Que se ha curao... Le pincho... Yo ya lo he dicho... Los packs de Lugu... Los vamos a dejar a 20... Dale... Le pincho... Le pincho... Toma... Que le pañes... Chupa... Chupa... Que viene uno... Que viene uno... Que viene uno... Yo quiero dinero... Déjame algo... Que hijo de puta... Me lo han... No, no... No han cocido todos ellos... No se van agarrando... Nada que ver... Pero muere... Te tras... Que no se ha apuntado... Ese no se ha apuntado... Apone... Apone... No... No tengo balas... Eloy... No tengo balas... A la armería... Por favor... Pero... Que yo no te quería hacer nada... Grada... 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 Están agrediendo a Luna... Chicos... Creo que ya tenga balas... Como el de Ñeo... Tiro... ogidooh... PIIA! Ya esta... Si me hugely... Son higuitos... Los asco a las pelotas... Las pelotas... Las pelotas... ¿Paste según las pelotas...? No a ver... ...no te voy a engañar... ...yo tambien me asustaria... Eloy... Le Púsío Le puseo, le taseo y tú le matas Vale, dale No, 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 no No ha entrado, no ha entrado Le meto una hostia Ya está, muerto Te pones delante a lo mejor Y tomo balas, y tomo balas Y ahora para llevarte Necesitamos, necesitamos el copeta No, no se puede Queda, me he sentado por ahí Compró balas Vale He comprado todas las balas, 210 balas tengo, eh Tengo para rato Eh, comprarte blindaje, blindaje, blindaje Ya tengo, ya tengo, vamos a darle ¿Cómo me pongo el blindaje? Te lo equipas izquierdo Ya lo tienes que tener Te salgo una barrita azul, eh Vale, la taquilla esta Me voy a guardar la pipa, eh Y el escudo policial What? El skate Y yo me lo borro No lo puedo guardar aquí, eh Uff, vale Tienes 200 paus Eh, lobo Si, si ahora se me escucha, rollo Presionar en la batalla Es porque tengo que vender el móvil a cargar Vale Eh, ahora, dame un momento, un momento que tengo que Cúreme, eh, que tengo que hacer una cosa Eh, vale Igualmente voy a guardar el arma de la taquilla por si acaso Si se escucha algo, dime que me silencio Va Yo por ahora solo... Luna Dime ¿Qué? 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 Mira, lobo ¿Qué? ¿Yo? Eh, ¿qué te parece? Le he dicho que los packs, que son los que te vienen con la comida, la bebida y el peluche que te da la oportunidad de llevarte la sorpresa Eh, porque hay una situación Eh, a 30 dólares No, eso es para por si quieres comprarla A 30... a 30 dólares Y... Y... Y la comida suelta oscilará entre el dólar y los 5 dólares Está bien, sí A ver, obviamente si vas a poner precios realistas en lo que cobras... Luna, nos tirotean Máta, lo mátan Eh... Lo tienes que adaptar en todo Y... Lo que menos gane una persona Va a ser 100 euros Eh? Osea... No, 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 no No, no, no No, te puristas No, no, no